hola qué tal bienvenidos de nuevo a este canal que como siempre os digo es vuestro canal hoy vamos a volver a esa gastronomía que nos trajimos de la France bueno en realidad lo que vamos a hacer hoy ya lo había probado me lo hizo una prima mía Ana un beso porque me enamoré de esta tarta salada desde que nos la presentaste así que nos vamos a ir a la cocina y vamos a hacer Kitchen Lorraine me acompañáis vamos lo que voy a hacer va a ser coger un molde de este tipo de tartas los tenéis desmoldables el mío pues no lo es a ver si compro uno algún día pues que no sé dónde voy a meter tantas cosas que tengo de cocina lo primero que vamos a hacer va a ser engrasarlo yo voy a usar este tipo de aceites que hay para para engrasarlo si no tenéis ya sabéis un poquito de aceite con una servilletita para que lo extendáis bien y luego os polvereáis un poco de harina aceite o mantequilla margarina lo que queráis el caso es que no se os pegue después lo primero que vamos a usar es masa quebrada o masa brisa es lo mismo quebrada y brisa es la misma pasta yo por no alargar el vídeo pues la he cogido preparada ya comprada que además te ponen para quichés y a ver como quichés y tartas pone de acuerdo hay algunas que vienen para dulces pero esta es sólo normal no es dulce vale para que la podéis aprovechar también en un tipo de tartas como esta salada y las colo y lo que hacemos es pasar nuestra masa a la base de tarta que tengamos y la moldaremos pues eso según nuestra base no si habéis visto yo la suelo poner del revés con el papel y así me es más incómoda que cogerla con las dos manos y a pulso intentar que me cuadre porque hay veces que que se te parte entonces le doy la vuelta y ya está ahí colocamos si tiene ondita pues amoldamos las ondas como estoy haciendo yo y si es lisa pues nada pues lisa y ya está normalmente pues no cuadran todas las las tartas o sea el tamaño suele variar pero para este tipo más o menos me han ido a sobrar en este lado y en vez de cortar con el cuchillo ya sabéis que yo soy mucha pocera y muchas cosas que digo hoy pues esto lo hago así está mal si puede que esté mal pero si yo soy torpe para unas cosas mirar pues tendré coger el cuchillo simplemente lo que hago es doblarla y con el mismo borde la corto o sea no tengo ningún problema y se me queda al tamaño y no que cuando estoy con el cuchillo que como soy torpe aún hago más desastre del que es ya veis luego una vez que se hornea esto para nada lo vamos a notar y lo que sí que vamos a hacer va a ser además de pincharla la va a pinchar un poquito como hacemos con con las de hojaldre va a ser ponerle un poco de peso y hornearla antes de echar la quiche o sea el resto del contenido vale de lo que lo vamos a rellenar para que no me suba la horne un poquito y después claro que no se me quede cruda porque si le echo directamente todo pues no se me termina no se me termina de hacer ya habéis visto que en la tarta de manzana que os he preparado algún en algún vídeo que uso masa de hojaldre lo que hago es hornear la directamente sin peso ni nada pero porque a mí me gusta que se me dore y la caramelizo un poco y esas cositas que suelo hacer pero si no pues no hay no hay problema pero si me gusta que se haga un poquito y en este tipo de masa sobre todo cuando es casera que nos queda igual un poquito más gordita luego la podemos afinar a lo que queramos pero a mí se me queda como más gordita pues entonces es cuando tengo yo problemas para que no me suba tanto yo he preparado ahora antes de echar aquí el peso directamente he preparado un papel que lo que he hecho ha sido coger el tamaño más o menos más o menos de lo que sería el radio de nuestra base y doblarlo veis que tiene todos estos pliegues pues eso si no os calculáis bien el radio pues así el diámetro lo extendemos así ya veis más o menos ponéis la base yo ya veis que me sobra de acuerdo que no lo he hecho exacto y lo que hago es poner esto para que luego los garbanzos o las alubias o el peso si cogeis peso de este que también te los venden hay unos pesitos que los venden para poner en las tartas que no se queden pegados porque si no se quedan como pegados ahí si se te recuecen mucho y así pues mejor y más cómodo yo ahora pues mira la legumbre que tengo es judía blanca así que lo que voy a hacer es rellenarla de judía blanca para que el peso me aguante bien y no me suba esa masa esta judía luego yo os recomiendo que la guardéis otra vez y la podéis aprovechar para más ocasiones en un tarro porque si no vais a gastar un montón de legumbre a no ser que tengáis vuestro peso como os digo ya está así la vamos a meter al horno que ya lo tengo precalentado lo tengo precalentado a 200 grados y la voy a tener unos 15 minutos ya sabéis dependerá de vuestro horno no se os vaya a hacer demasiado no no se os va a hacer mucho vale entre 12-15 minutos a 180-200 depende como sean las potencias de vuestro horno con el calor eso sí arriba y abajo y nada me quedo yo horneando esto un poquito y después continuo y os enseño como vamos a continuar esta quichero rein lo he dejado enfriar un poco porque si no esto está hirviendo y lo que vamos a hacer va a ser pues quitar el peso que hemos puesto a ver si no se me escapan alguno se me va a caer y lo voy a guardar en el tarrico para la próxima he puesto mucho si no me caben en un solo tarro así que ahora lo pondré bien ahora en este punto lo que vamos a hacer es he batido un huevo vale si tenéis una clara una clara si tenéis una yema una lleva pero si no pues huevo entero y lo que vamos a hacer va a ser untar la masa quebrada o brisa como la queráis llamar yo depende de como me sale la verdad unos días la llamo brisa y otro día la llamo quebrada y la vamos a untar con huevo y la vamos a meter otra vez en el horno durante 5 minutos para que se hace esto pues para que como luego lo que vamos a hacer es meter líquido pues que no absorba la masa tanto el líquido que se selle un poquito y después ya sí que meteremos nuestra nuestro relleno de acuerdo le damos a todo y una vez que hemos dado pincelado con el huevo a todo lo que haremos será meterlo al horno esos 5 minutos mirar a mí me ha dorado mucho los bordes lo que voy a hacer ahora para que no se me acaben quemando es tapar estos bordes con papel de albal y meterlo al horno y de esa manera protejo esto y no se me quemara de acuerdo venga os espero en 5 minutos esos 5 minutos como veis he puesto en los bordes el papel lo voy a retirar luego lo volveré a colocar vale para que se me termine de hacer la tarta sin que se me queme vamos a continuar y vamos a freír bacon unos 200 gramos bueno yo directamente 200 gramos lo digo porque si no tenéis pues calculáis o si tenéis un poquito más pues tampoco pasa nada porque echéis un poco más o un poco menos de acuerdo pero sería eso sofreír eh otra vez tengo problemas ya vale ya está sofreír 200 de tiras de bacon me da igual si os gustan de un tipo ahumado sin ahumar si lo cogéis fresco el caso es que cojamos bacon yo lo he cogido ahumado y lo que vamos a hacer va a ser saltearlo hay quien le echa también cebolla de acuerdo o sea también podéis picar cebolla una cantidad maja y echarle cebolla yo no le voy a echar porque es la primera vez que le voy a dar este plato a mi hija la pequeña que ya es bastante complicado darle de comer e introducirle alimentos nuevos que no es tan pequeña pero eh es un poco complicado hasta que acepta una comida entonces sabiendo que la cebolla puede darme tal vez algún problema aunque en otros platos lo comen pues lo evito y simplemente lo que voy a hacer va a ser saltear perdonar este bacon vale mientras se me va haciendo el bacon lo que voy a hacer va a ser la mezcla que vamos a hacer ahora que es a la que añadiremos el bacon vamos a coger cuatro huevos así avanzamos un poquito de acuerdo cuatro huevos vamos a dar unas vueltas mientras a esos cuatro huevos le vamos a añadir sal pimienta negra ya la tengo por ahí arriba ya me la han subido muy alto yo es que soy chiquitita y en cuanto me suben las cosas a lo alto pues yo ya no llego y un poquito de nuez moscada a ver si la encuentro es así que me la han llevado muy 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 atrás mientras se me sofríe aquí está una vez que ya se me ha sofrito esto lo vamos a escurrir y lo añadiremos poco a poco a nuestra queche 150 de leche vamos a añadir a nuestros huevos y 200 de nata de cocinar 200 mililitros de nata de cocinar a ver no vaya a hacer ahora que esto se me queme y fastidiemos nuestro plato bueno esto ya está más o menos así que como veis ha soltado un montón de grasa apenas le había echado aceite y ha soltado un montón de grasa con lo cual lo que voy a hacer va a ser escurrirlo escurrimos esto dejo la sartén aparte y apago el fuego a continuación voy a mover un poco aquí la cámara eso es una poca de sal ya eso ya sabéis que la condimentación al gusto un poquito de nuez moscada y un poquito que ahora no habramos el lado equivocado de pimienta que aunque a nosotros nos gusta tampoco nos vamos a pasar por lo que os digo cuando es un primer plato no me arriesgo a echar mucha especia o a echar algo que cambie mucho el sabor para que la peque no se quede esto lo batimos y esta mezcla lo que vamos a hacer es ponerla en nuestra tarta salada vamos a echar un poquito de nuestra mezcla de nuestra nata aquí vamos a echar un poquito y ahora que ha escurrido del bacon lo vamos a repartir por la tarta así como la mitad más o menos y luego de queso rallado vale yo por ejemplo he cogido mozareta porque sé que es un queso que le va a apetecer a mi hija o sea ahí no me va a protestar pero podéis echar un gruyere o que es normalmente el que suele llevar esta esta quiche o el que queráis 200 gramos de queso y lo que vamos a hacer es pues mezclar echamos así como en la mitad igual que hemos hecho con la y ahora echamos otra vez nata echamos la pancetita que nos el bacon panceta que nos ha sobrado así repartiéndola un poquito por todo volvemos a echar queso y echamos la mezcla que nos queda y la parte de arriba lo que vamos a hacer va a ser echarle el queso que nos queda para que intentamos mezclar así todo que se hunda en la nata muy bien y para que luego este quesito se nos a mi les encanta el queso con lo cual voy a aprovechar para que se les funda y aprovechen eso pues este quesito lo que hacemos es ponerlo por encima para que se nos dore o se nos deshaga dependiendo del tipo de queso pues conseguiremos un efecto u otro ya te digo y esto va a ir al horno igual que antes vamos a meterlo yo ahora lo voy a meter a 180 prefiero tenerlo un poquito más vale y controlar esto que esto de aquí que ahora lo voy a tapar y me voy a ir 10 minutitos hoy perdón 10 minutos será otra cosa otra historia estoy pensando en muchas historias una media hora vale en el horno pues eso si lo ponéis a 200 grados arriba y abajo a una altura media y si lo ponéis a 180 pues lo tendréis que tener un poquito más o como os digo siempre dependerá de vuestro horno vigilarlo sobre todo cuando es primera vez que hacéis una receta bien sacadita del horno nuestra quiche lo reina súper tiernita y huele divino espero que os guste ¿qué os ha parecido? fácil sencillo no hay ninguna complicación es un plato de quedar bien si nos vienen invitados y muy sabroso yo particularmente me enamoré desde que lo probé ya os lo he dicho antes y os invito a que lo hagáis y degustéis un plato diferente recordaros que tenemos aquí para los no suscritos un cartelito donde os podéis suscribir una campanita que os recordará cada vez que subamos un vídeo y sobre todo mil gracias por haber pasado por aquí a todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo un beso chao un beso